Ecuador, Ecuador Te hice daño, yo te falié y ahora hoy me arrepiento Te hice daño, yo te falié y ahora hoy me arrepiento De no haberte valorado cuando tú más me querías De no haberte valorado cuando tú más me querías Ay mi chiquita bonita, yo no sé por qué te falié Ay mi chiquita bonita, yo no sé por qué te falié Ahora por ti estoy sufriendo, ahora por ti estoy llorando Ahora por ti estoy sufriendo, ahora por ti estoy llorando Y esto es para ti corazón Tanto amor que me diste Y aún así yo te falié mi amor Te hice daño, yo te falié y ahora hoy me arrepiento Te hice daño, yo te falié y ahora hoy me arrepiento De no haberte valorado cuando tú más me querías De no haberte valorado cuando tú más me querías Ay mi chiquita bonita, yo no sé por qué te falié Ay mi chiquita bonita, yo no sé por qué te falié Ahora por ti estoy sufriendo, ahora por ti estoy llorando Ahora por ti estoy sufriendo, ahora por ti estoy llorando Ahora por ti estoy sufriendo, estoy llorando Ay amor Sabiendo que me querías, yo no sé por qué te falié Sabiendo que me querías, yo no sé por qué te falié Fue mi culpa, fue mi error de no haberte valorado Fue mi culpa, fue mi error de no haberte valorado Sabiendo que me querías, yo no sé por qué te falié Sabiendo que me querías, yo no sé por qué te falié Fue mi culpa, fue mi error de no haberte valorado Fue mi culpa, fue mi error de no haberte valorado Oiga maestro Brian ¿Cómo suena? Esas blancas y las negras ¡Consentimiento! Fue mi culpa, 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 Gracias.